Y bueno señores, como les di en el capítulo pasado, nos vemos... Nos vemos, no, estamos acá en esas escaleras Que me asco, que me resbale Y te soy sincero Llegamos bien Hijos de perra que son, de verdad Que no entiendo cual va pa' cual lado Eso va hacia la derecha, entonces tengo que resistirme hacia la izquierda Tranquila y McLean, tranquila y McLean No, porque... No, la peor marita Másteme mejor Ya venimos señores Ya venimos Y bueno señores, ya estamos de nuevo por acá A ver No me quiero necesitar con este último templo Que ya es donde... No, pero... Es hacia el otro lado con Andrés Tienes que analizar hacia qué lado están girando las cintas estas Esa me la tengo que resistir hacia la... O sea, tengo que irme así Y listo, bien... Y listo, bien Ok, ahora... Por favor, mirémosle bien Es un hijo de perra, marica... A ti de fácil se lo digo Es un hijo de perra esta cosa Ok... Listo, ya. La verdad no me quiero meter así, es lleno. Por eso me toca. Por favor, corazones, por favor, corazones. No, no me dan corazones, qué asco. Ok, un puente. Este puente creo que es como un... Un checkpoint, ya sé dónde estamos. Melo. Ah, no, perfecto. Ah, no. Sí, 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 voy a salir de acá con vida total. Sobre todo, papi cruce, sí. Ah, estamos muertos. Tan estupido, en vez de hacer eso. Le falta timing, parce, del todo. No, no, no. ¿Qué es lo que ocurre acá, corra? Nada, ya estoy en el último templo. Pues, aparte del casillo. Ay, viene un corazón. Parse, ¿yo por qué no utilizo más las capas? O sea, como que no caigo... No, marica, ahora eso qué. Yo sí que la troleo acá. A ver, levantemos todo esto porque la verdad me apetece intentar buscar corazones. No, 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 esta no la podemos quitar. Vamos a quitar esta. Sí, ok. Y esto nos paramos acá. Ahora nos vamos por acá. No, link, carepicha, marica. Y ahora eso lo ponemos por acá. Parse, debo utilizar el... La capa, güey. Que por allí a la izquierda había algo. No, nea, de verdad que es que a mí este juego... Es que son conejos. Ah, marica, era que intento matar a esos conejos. Ya me metí, ya me metí, ya me metí, ya me metí. Melo, 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 melo. Acá a la izquierda tenemos... No sé qué tengo. Creo que acá tenemos un cofre. Sí, espero que no haya enemigo. Ay, ya ve el jefe. Bien, bien, bien. Bien. Mira ese carepichisque. Córralo, papá, córralo, 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 link, córralo, link. O me toca matarme o me toca vencerlo. Uf. Ay, dios santo. Tenga de verga, hijo de puta, marica. ¿Cuál es la onda y media? No, no, no hay un corazón, weón. Por favor, dame corazones o algo que acorro. A mí viene un corazón. ¿Cómo quedó acá? ¿Cómo? ¿Por qué vine hasta acá? Ya tengo todo. ¿Yo para qué vine hasta acá? No estoy entendiendo para qué vine hasta acá. ¿Qué? Durante 11 meses. Ay, marica. Relol. A ver, ya. Es que no sé si los otros cofres necesitan para las llaves. 06. Uy, marica. Mero raye. Bueno, señores. Voy a buscar qué es lo que tengo que hacer. A seguir explorando este templo. Y algo nuevo que pase, pues les muestro. Bueno, señores. Un poquitico XD. Pensé que acá terminaba el mundo, pero no. Acá sigue. Entonces vamos a pasar por acá, mano izquierda. A ver con qué nos encontramos. Díganme que esto me va a soltar, por favor, unas cuantas adillas. Sí, señor. Venga, pues, esa. Tráigala para acá. Y sobre la otra. Sí, señor. Yo creo que acá ya no necesitamos nada. Esto por acá. Es una bomba bien puesta. Y los polvos verdes. El hielo mágico... ¿Cómo? El hielo mágico lo congela todo. Pim, 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 pim. Pum. Pum. Bueno, por lo menos no pasa nada si me equivoco. ¿Me cambió de...? Arriba del todo. Baja. Es un cuadrito. ¿Cómo que no? A ver. Cinco. Izquierda abajo. Marica, pero es que... Marica, pero es que... ¿Qué? ¿Pero es que qué? Me toca hacer una combinación fácil. Izquierda. Arriba. Derecha. Culebra. Culebra. Y subo... Hasta lo último. Pero mentiras que volteo. Listo, 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 listo. El hielo mágico lo congela todo. ¿Qué tengo yo por acá debajo? Exploremos un poquitín. Exploremos un poquitín. ¿What? What the what? Ok, acá tenemos un cobre. ¿Qué es este cobre? Bombas. No, no, no. Yo creo que yo por acá ya no necesito hacer nada. Yo acá me pierdo. Yo acá me pierdo y creo que le cuente también. Ah, ok, eso creo que me quede más melo. Ah, pues yo necesito llegar a la... Ah, miento. Eso allá abajo. Allá abajo es donde tengo que ir, al parecer, para... ¿Para qué? ¿Y yo para qué necesito liberar esto? Ahorita, yo no sé, me tengo más por acá. A ver, ahora ve a esto, ahora ve a esto. Me lo subimos por acá y nos metemos. Estamos como que más cerquita del jefe, chido, ¿o qué? Ay, dígame que ya, dígame que ya. No, era muy lindo como para ser verdad. No, 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 no. Le digo así plena, plena, no estoy entendiendo un choto y medio. Yo siento que nos dejamos una llave. La verdad. venga pues que yo cambie esto de vagón, no lo trae por acá papi que usted? yo no la puedo esperar eeeeh no, 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 no siento que eso del hielo lo necesito para apagar esas chimbadas pero como lo puedo sellar o algo así por el estilo porque yo no creo que lo puedo agarrar o si si lo puedo agarrar si lo puedo agarrar listo, 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 listo listo, listo gg, easy peasy gg, easy peasy y eso lo tiramos por acá ah, listo, ya entendí que es lo que tenemos que hacer melo digo que tenemos que apagar si o si las 3 para poder llegar al jefe no creo que haya forma de saltárnoslo a ver, vamos a hacer esto de manera rápida, eficaz y sencilla vamos a poner bastante cámara rápida vamos a poner bastante cámara rápida esto acá esta cara de verga se lo que vamos a matar que le voy a matar piro Mmm, eso no era para por acá. Entonces entramos por estas escaleras a ver qué acontece. Ah, me faltó esta sala, sí señor. Una llave más. Ok, ya sabemos dónde la vamos a utilizar, obviamente. Vamos a ir por acá, nos subimos por acá. Y nos vamos por acá, claro que sí, como no. Ahorita pues. Subite por acá. Bueno, nos tapamos esto con la llave. Venga pues mi papá. Esto por acá, cámara rápida, busca fast. Esto por acá lo agarramos. Guáquete. Y lo tiramos por ahí, listo. Y no hace falta una llave para ese bloque ahí y entramos al jefe, señores. ¿Qué es esa llave? Yo creo que sé a ver dónde está. Yo sé que me dejé una llave súper evidente y no es por qué no me devolví nunca hacerla. Esa llave acá a la izquierda. Uy, esa era la de abajo a la derecha. Voy a ir primero a esta de acá a la izquierda y si la hago bien y si no, pues marica. Repayla. Así que bueno, ya vengo cuando encuentre esa llave. Bueno, señoras, señores y señores, pocas cosas que se ven. Soy yo sin gafas, ya lo saben, en un gameplay. Así que bueno, vamos a... A ver, ¿será que le puedo pegar o qué? Es esa parte de acá la que nos falta. Y con eso taparíamos, creo que todos... Yo creo que con eso taparíamos ya. Todos recogeríamos la llave y iríamos directamente al jefe final. Aparece a Mario, what the fuck. Ok, bajemos por acá. Y efectivamente por acá está el cofre. Este cofre será la llave para ir al jefe final. Y señores, ahora solamente nos queda ir a combatir contra este jefe. No lo voy a hacer en este video porque sé que como estoy de manco, no lo voy a completar a la primera. Voy a necesitar varios intentos. Y ajá, pero ¿por qué no darle una probadita al jefe? ¡Otro coso! Me voy a agarrar el corazón. Ah, que todavía falta otro. No, entonces no, no, no puedo hacer el jefe final en este. Creo. No es de que tenga que ir de salto en salto. No, 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 no. Todavía me falta uno. Y no sé cuál es. ¿Es este? Sí, es este, es este, es este. Ah, bueno. Lo voy a hacer en un fast fall. Fast fall, oh my god. This is so amazing. Vamos a irnos rápidamente por acá. Esto no tiene mayor pérdida. Perdida. Perdida. A ver, si no lo... Si no me logro ubicar. En pocos minutos. No tengo nada para hacer. Bueno, señores. La verdad. Acá ya sí me acabo de perder durísimo. Así que espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Besos, abrazos. Ya saben lo mismo de todos los días. Y... Que la Virgen los acompañe. Chau chau.